Para Manolo, Pellín y Cristina Fernández, la reina, la reina, a ver, hay un hombre como tú, es la que me pone así, ¿cómo? ¿Qué me pone los colores, los colores, los colores, los intereses a la oscura que quiero yo? Ay, yo no sé que quién es tú, que es lo que me hace sufrir, cuando la veo en la calle estamos... Viernes sin vallenato, no es viernes, y viernes sin cuéntamelo todo, no es viernes tampoco, señores, y es por eso que llega una nueva edición del noticiero de la farándula, para que usted se entere de las noticias más destacadas del mundo internacional y nacional del cotilleo, Joseph Herrera, bienvenido nuevamente. Buenos días Héctor Medina, buenos días muchachos, 10 y 10 de la mañana, otra vez, otro programa más de Cuéntamelo Todo, porque venimos recargados, con la mejor información de farándula y entretenimiento, que usted, que esté en casita, en la oficina, o donde se encuentre, pueda disfrutar, desde ya, puede interactuar con nosotros a través de las redes sociales de nuestro programa, arroba Cuéntamelo Todo TV Oficial, y mi cuenta personal, arroba Joseph Daniel Piso 22, pero yo también le voy a dar los buenos días y la bienvenida a Joana Ponte, buenos días Joana. Buenos días, Joseph, buenos días Venezuela, qué honor compartir con ustedes un viernes más, y por supuesto al lado de este grupo maravilloso que tengo aquí en Cuéntamelo Todo, no es así, Gregory Carrillo. Ay, Joanita, buenos días, mira, yo voy a pedir un deseo, que el día o el cielo se quede así azul clarito como el vestido que luce. Buenos días, buenos días para Nueva Venezuela, señores, que se conectan a partir de este momento, por supuesto, de la mejor señal, que es TV, que es allí pegadito, porque este cuarteto viene más venenoso que nunca, Héctor Medina. Claro que sí, es noticia, señores, la llegada, y comenzamos desde ya nuestro noticiero de farándula, porque fue noticia, y todo el mundo está en esa fiebre de ver a Karol G, es por eso que Gregory Carrillo nos trae todos los detalles y qué es lo que ha sucedido hasta el día de hoy. Bueno, muchísimos detalles, Héctor Medina, luego de que la cantante colombiana se pronunció a través de sus redes sociales hace muchísimos días que pisaría suelos venezolanos, pues eso no fue suficiente, porque se escucha por allí que Karol G podría tener un segundo concierto en Venezuela, así como lo oye, luego de las inmensas colas para adquirir las entradas del concierto de Karol G en Venezuela, y de agotarse varias zonas en la página que vende las entradas a dicha función el próximo 22 de marzo del año 2024 en el Estadio Monumental de Caracas. Se presume que se está negociando una segunda fecha para que los fans de la bichota vean a la cantante del momento, porque durante los últimos días han reportado las inmensas colas que las personas han hecho para comprar su boleto y poder disfrutar del evento más esperado por los venezolanos. El tour de Karol G mañana será bonito. Según el medio digital Concern Music, Venezuela anunció que la productora que traerá a Karol G al país criollo está negociando una segunda función de la cantante. Hasta el momento se desconoce el día fechidora o si será verdad, pero los rumores se mantienen entre la comunidad 2.0 y los diferentes medios digitales. Y ahora me pregunto yo, será verdad, amanecerá y veremos, Joana. Qué éxito esa noticia. Además, claro que sí, ojalá suceda para que tengan chance de comprar todos aquellos que no han podido, como yo, sus entradas para el concierto de esta gran artista que nos ha regalado a todos tantas canciones bonitas. Si no, que te ayude a José Perrera, que ya tienen sus entradas. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Lo que sí se está rumorando es que si hay una nueva fecha, va a ser primero que la fecha que ya está pautada. Es los rumores que se dicen por ahí, pero como dijeron ustedes, amanecerá y veremos. Estamos hablando solamente de rumores que ha sido en la plataforma 2.0. Lo que sí es seguro es la fecha que la productora, incluso Omar Enrique, salió diciendo que, por favor, algunas aclaratorias, diciendo que los revendedores de las entradas, que solamente solo tique, es la tiquera oficial para comprar toda esa boletería para que usted pueda disfrutar de esta gran colombiana y disfrutar en el estadio, ¿no? Pero fíjate que nosotros siempre queremos dar buena información y resaltar los valores del venezolano. Lo que no estamos de acuerdo es que se han escuchado también muchos rumores de personas que no están de acuerdo con el sobreprecio que están colocando para estas entradas. Cosa que, pues, obviamente los internautas no se callan. Vamos a ver qué pasa. Ojalá que, bueno, que abran una segunda fecha para este concierto. Yo voy a acudir a mi amigo José, bueno, que ya va el primero y a mí me tocará el segundo porque hasta ahora tampoco he podido comprar entradas para este show. Bueno, nosotros seguimos con buena información, pero ahora de la mano de Joana Aponte. Joa, ¿qué noticias nos traje el día de hoy? Looney Tunes regresa con un reggaetón clásico y sonidos modernos. Tras una pausa de cinco años, el famoso dúo de productores Looney Tunes reveló en una entrevista con EFE que regresa con el reggaetón clásico que a la gente le gusta, mezclado con sonidos modernos. San Dunga de Don Omar y Huisin y Yandel. Es el sencillo que destacan. Tenemos una agenda llena y no sabemos cómo vamos a lograr tanto trabajo así de repente. Afirma Francisco Saldaña, Looney, que tras este parón vuelve a producir con Víctor Cabrera a Tunis. Nuestra carrera ha tenido muchos momentos buenos. Nosotros hemos tomado pausa porque llevamos 22 años y uno como que se satura. Y dice, quiero estar tranquilo. Relata sobre la decisión de apartarse de la música durante el lustro. El dúo de origen dominicano se estableció en Puerto Rico y fue el artífice de grandes éxitos del reggaetón como Dale Don Dale, Mayor Que Yo, Racatá, El Tiburón, Baila Morena y Métele Sazón. Looney explica que el motivo de que los artistas busquen producir con ellos es que garantizan que el producto final va a ser un tema bueno. Así es, Joana. También produce el álbum debut con Don Omar como solista. El Tego Galderón también fueron uno de los que participaron en su carrera profesional. El cual se estrenó el 2 de noviembre. El 2 de noviembre y se supone el regreso al sonido original, de lo cual va a ser una cultura urbana. Esta noticia ha dado mucho de qué hablar porque ellos sí tienen una buena fanaticada. ¿Quién no bailó? Racatán, Racatán. No me importa que usted sea mayor que yo. Claro que sí, esto va a ser un éxito. Esas son canciones que no se olvidan. Y códicas, además, que se convierten en hitos nacionales. Esos son como de tu colegio, ¿verdad, Gregory Carrillo? Sí, en mi colegio, pero yo no voy a decir qué dejaba de hacer yo por ir a escuchar esas músicas. Mira, que estamos hablando de los colegios. Quiero saludar a mi colegio República Indonesia en Baruta, el Liceo Bolivariano Julio Bustamante y la Universidad Santa María. ¿Dónde fuiste presidente de la Junta Estudiantil, Héctor Medina? Y hasta Monaguillo fue Héctor Medina. Siempre que me lo dije. Héctor Medina fue Monaguillo y ahorita tiene la mejor plataforma de parántula, que es bien, bien fuerte. Imagínate. Mira, mamá, sigue con buena información, ya que tienes esa lengua bien viperina, yo sé que nos traes el día de hoy. Bueno, vamos a hablar del encuentro entre Rosalía y Jeremy. Despiertan una sospecha de romance. En el 2023 ha sido un año de sorpresas en la vida de la cantante Rosalía, si bien la intérprete lo iniciaba con la ilusión de pasar el resto de su vida con el boricua Raúl Alejandro. A finales de julio, ambos anunciaron su ruptura y aunque la catalana se ha tomado un tiempo para ponerle, como quien dice, orden a su vida personal y dedicar tiempo a sus hobbies, rumores sobre un posible nuevo romance no ha dejado de esperar. La presunción sobre un nuevo amor nace luego de que Rosalía fuera vista compartiendo con el actor Jeremy Allen, el protagonista de la serie The Beer. Ambos han sido fotografiados en diferentes oportunidades juntos en Los Ángeles. Recientemente, la revista Ola reseñó que el intérprete fue vista nuevamente junto al actor a Divina en Donde, en un marque de la manera muy sospechosa y muy sonriente. Bueno, fíjate, hablando de Rosalía, ¿qué querrá, pues, Rosalía? Y mira lo que dice aquí la noticia, Gregory Carrillo, Rosalía llevaba un ramo de flores muy sonriente. Bueno, señores, rey muerto, rey puesto. O la taracón, conquistando a rey muerto, rey puesto, señores. Bueno, y hace días también salió por ahí Raúl Alejandro y que lanzando unas puntillas, todo el mundo especulaba que las puntillas eran para Rosalía. Pero de celoso, de celoso. De celos, de celos, de arrepentimiento, qué sé yo, pero dijeron que eran puntillas. De manera personal te voy a decir algo, no hay mal que dure mil años ni cuerpo que lo recita. A rey muerto, rey puesto. Usted se fue, viene otro, señores. Ay, mira, Jose Herrera, me encanta esa opinión, Jose Herrera, pero es que yo estoy de acuerdo, Jose, esas parejas que después que terminan empiezan a lanzarse puntas por las redes sociales, es que si sí, que si no, señores. Tú sabes que es la mejor manera para romper vínculos, bloquear de las redes sociales. Yo le voy a dar un tip. Y bloquear del celular. Que no, no, no. Si la relación... Si la relación se acabó, si la relación ya se acabó, si no hay nada, si no queda una amistad, si quedamos en malos términos, señores, ¿para qué tienes que estar jurungando la vida de otro? Señor, ocúpese de su nueva relación y déjeme quieto. Lo acabas de decir, bloqueo de WhatsApp, bloqueo de todas las redes sociales, borre todas las fotos, despréndase de esas personas que estaban a su alrededor en el momento en el que estaba con esa persona, ¿por qué? Lo dijiste con amor y compasión, pero... Ay, Dios. Es un testimonio tuyo, ya que estamos hablando y es noticia vieja, pero tu experiencia, Joseph, pudimos ver que estuviste en el concierto de Luis Fonsi. ¿Cómo te pareció? Mira, yo te voy a hablar un poquito referente al concierto. La organización estuvo bastante buena. No hubo, como quien dice, despelote. Cada quien estaba en sus mesas. Nadie se saltaba de una mesa a otra o de un rango a otro. El espectáculo de Luis Fonsi, todo el mundo esperaba un espectáculo grandioso, lo cual fue afirmativo. Fue bastante receptivo con el público que estuvo cerca. Vi que se tomó bastante fotografía, hizo video e incluso con la gente del Club de Fan, que tengo una amiga que fue parte del Club de Fan, también fue bastante receptivo. O sea, creo que el concierto valió la pena. 20 puntos y es por eso que le estaba tomando el testimonio a Joseph Herrera, porque si usted es productor, señores, la misma tiquera que estuvo con Luis Fonsi, que está con Romeo Santos, tiene buena plataforma para que usted también produzca su evento. Y ellos son Global Boleto. Señor director, por favor, en pantalla, porque uno de ellos es Despertar. Este 14 de noviembre, señores, usted tiene Despertar Reprogramación. Es un evento único que te llevará a explorar las profundidades de tu mente y el potencial inexplorado que reside en ti. Esta conferencia está diseñada para que todos aquellos que deseen desbloquear su máximo nivel y es por eso que hacemos la buena recomendación de Global Boleto, adquiere tus entradas. ¿Qué tal, chicos? Excelente, me parece esta propuesta y además que viene de la mano de Estad de Show, su primera producción. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo como estoy un poquito medio tocado, yo tengo que ir al Despertar. Ya yo aparté mis dos entradas VIP porque yo no me puedo perder en este evento. Sí, señores. Me encanta, ya te voy a anotar en la lista. Y ustedes, señores, por favor, ¿quiere ir a esta gran conferencia? Anotar estos números telefónicos. Los repito, 0424-260-274. Les recuerdo, 0424-260-274. Son los números telefónicos que usted puede contactar para adquirir estas entradas y también en la taquilla de Global Boleto. Pero adivina qué. ¿Qué? Ya se acabó el primer bloque, Héctor Medina. Ya se acabó el primer bloque. Vamos a recordar rápidamente, chicos, las redes sociales. Comenzamos por allá, Yosef. Arroba, Yosef, Daniel Piso 22. Y no deje de seguir usted que está en la pantalla. Arroba, es por Maga sin B oficial. Porque esta semana venimos con una nueva edición que yo sé que a usted le va a gustar. ¿No es así, Joana Aponte? Claro que sí. No olviden seguirnos por mis redes sociales como arroba, yoa, aponte07. Siga conectado por nuestra señal abierta. También los que se quieren conectar desde cualquier parte del mundo, hágalo a través de la www.tvs.gov.be. También a los que están unidos a través de nuestro canal de Telegram, arroba, streaming TV. Mis redes sociales, arroba, soy Gregory Carrillo en Instagram, Gregory Carrillo 4120 y todo esto. Claro que sí, si usted supiera lo que pasa aquí, señores, usted se reiría con nosotros. Vamos a una hora de pausa y regresamos con qué, muchachos. ¡Cuéntamelo todo! Miren, hoy es viernes y el cuerpo y la familia lo saben. Pues es momento para compartir e informarte de buenas noticias del mundo del espectáculo. Juntos a Cuéntamelo Todo, señores. ¿Quién comienza la primera noticia? Aquí tengo la primera noticia, Héctor Medina. Y vamos a hablar de Bad Bunny, que estrenó el video de su canción Vaticano con temática terrorífica. Creo que se agarró de que es Halloween o por el mes, diría yo, muchachos. Bueno, Bad Bunny sorprendió a sus seguidores al estrenar un video con temática de horror o de terror. El pasado martes 31 de octubre del 2023, el cantante publicó el video de la canción Vaticano, la cual pertenece a su más reciente álbum titulado Nadie sabe lo que pasará mañana. El audiovisual en blanco y negro dura más de cinco minutos y es una clara referencia de una historia de 1922, escrita por Finn Murna. Asimismo, en las imágenes vemos al puertorriqueño caracterizado como un vampiro con grandes orejas, una nariz puntiaguda y afilados colmillos. Además, esta producción cuenta con la participación especial del reconocido actor norteamericano Stephen Boots, quien interpreta el papel de Mac Doctor en la trama del videoclino. ¿Es así, Joana, ponte? Claro que sí, Joseph. Y como era de esperarse, los comentarios de los internautas no se hicieron esperar. Primera vez que creo que me pasa que el video oficial supera a la canción. Increíble producción. Me encantó la descripción de cómo un padre puede mostrarle violencia a su hijo, pero no a dos hombres besándose. Qué mensaje tan simbólico. El único artista urbano que se mantiene relevante, entre otras interacciones. Cabe destacar, muchachos, que Bad Bunny siempre la bota de honró. Además, con este último álbum que ha dado muchísimo de que hablar, cada una de sus canciones. Además, esto, lo que le falta son los challenges que salgan por allí, porque cada una de las canciones que lanza Bad Bunny son super pegadas y que además, que estoy esperando en cualquier momento que hagan el anuncio de que Bad Bunny viene a nuestro país, porque yo soy el primero que voy a estar allí. Claro que sí, nosotros seguimos con buena noticia, pero de una venezolana que fue también criticada en las redes sociales, no solamente ahora por su hijo y su expareja, sino por lo que hizo, ¿verdad, Johanna? A ver, Johanna. Claro que sí, Héctor. A ver, Johanna está asustada, Johanna, si lo puede decir. No, no estoy asustada, no estoy asustada, no estoy asustada. Dilo con todos los detalles, no importa, porque todo el mundo habla mal de Marjorie de Sousa. Que hablen bien, o que hablen, pero que hablen. A mí me gusta ella como actriz, así que bueno. Bueno, continuamos, continuamos. Marjorie de Sousa es criticada por celebrar costumbres mexicanas. La actriz venezolana Marjorie de Sousa, quien reside en México desde hace más de una década, compartió en su cuenta de Instagram un video donde se le ve maquillada como una catrina, el símbolo de la celebración del Día de Muertos en el país azteca. Junto a ella también aparece su hijo Matías, fruto de su relación con el actor argentino Julián Gil, quien nació en México en 2017. Marjorie explicó en su publicación que el Día de Muertos es una de las festividades más bonitas que ha conocido y que le gusta participar en ella junto a su hijo, a quien le expresa su amor por México y por él. También dijo que está preparando un video para mostrar más sobre esta tradición, que consiste en honrar a los difuntos con altares y ofrendas. Sin embargo, no todos sus seguidores aplaudieron su gesto. Algunos le cuestionaron por no mostrar su orgullo venezolano y por preferir las costumbres mexicanas. Pero ¿por qué se ponen con esas cosas si estamos en una temporada de celebración de Halloween donde todo el mundo se disfraza, donde hasta he visto otros artistas? 10 y 46 de la mañana regresamos con mucho más de esta nueva edición de Cuéntamelo Todo, el noticiero de la farándula para que usted sepa del acontecer del mundo nacional e internacional del cotidio. Así es, Héctor Medina. Y bueno, arrancamos con la primera noticia de este bloque, y es que Juan Luis Guerra debuta en el cine con Capitán Avispa, señores. El cantautor dominicano Juan Luis Guerra anunció que el año próximo se estrenará la que será su primera incursión en el cine, la película animada Capitán Avispa, de la cual es su productor. El artista escribió en su cuenta de Instagram, esta es mi primera película animada, el Capitán Avispa, estreno 2024. Espero que la disfruten. El anuncio va acompañado de un breve video en el que se observa la presentación de la cinta con las letras Capitán Avispa, y que finaliza con el título Una película de Juan Luis Guerra. El autor, intérprete y compositor anunció en 2019 que incursionaría en el cine, y tiempo después se dio a conocer que lo haría con la gran producción de una película animada. Animada, sobre todo Juan Luis Guerra. Yo considero, Johanna, que quién no ha bailado Juan Luis Guerra en una rumba. Sí, pero tú sabes que esa nueva faceta, incursionando en el cine, no lo veo. Yo particularmente no lo veo, porque, bueno, debe ser porque a lo mejor yo lo he visto con sus canciones, pero que tenga que ver con el cine, vamos a ver qué tal la película. ¿Tú crees, Johanna? Bueno, ojalá que llueva café y seguimos con buenas noticias. Bueno, además que la música de las Avispas, que es un ícono de este cantante, además ahora de la bilirubina, también todos esos exitosos temas de este gran cantante, y ahora en la pantalla grande, con este capitán Avispa. No, te voy a decir algo. Vamos a ver. No me quiero poner venenoso, pero no me mata. Tampoco voy a salir corriendo al estreno. Vamos a ver, mamá. Vamos a amanecer. Ya te veremos, ya te veremos. Gregory, tienes una buena noticia allí en manos. ¿Cuál sería? Muy buena noticia, Esther Medina, porque en esta oportunidad vamos a hablar de Matthew Perry, señores, que en sus exámenes toxicológicos descartan la sobredosis como causa de muerte. Así como lo es, vamos a bajarle un poquito a la entonación referente a esta noticia, porque los exámenes toxicológicos de Matthew Perry, el actor que interpretó al Chandler Bean en la serie de televisión FRIEN, han descartado la posibilidad de una sobredosis de fentanilo o metanfantamina, como una causa de su muerte. Según fuentes policiales citadas por TMZ, los investigadores realizaron una prueba exhaustiva a Perry, que reveló que no tenía rastros de estas sustancias ilegales en su sistema. Esto incluye la mayoría de los narcóticos más habituales o recetados que pudiera consumir una persona. Sin embargo, aún se están realizando más ruedas para determinar si había alguna otra sustancia ilegal en el cuerpo del actor, así como para comprobar si los niveles de sus medicamentos recetados eran los adecuados. Los resultados de estas pruebas tardarán entre cuatro y seis meses en estar disponibles. Una vez que se complete, el médico forense del condado de Los Ángeles determinará la causa y forma de muerte de Perry. Qué lamentable noticia y además esta agonía de esperar seis meses para saber si esta persona partirá de nuestro plano terrenal. Nosotros acá en Cuéntamelo Todo nos consolidamos y enviamos muchísimas bendiciones para este actor que es lamentable noticia para todos sus internautas. Una generación deja bien talento en alto, pues ¿quién no ha disfrutado de este gran talento? ¿Verdad, Johanna? Claro que sí, lamentable noticia, la verdad. Bueno, pero nosotros seguimos con mucha más información, pero la alegría, señores, deja un legado y sobre todo hay que recordarlo. Y es por eso que de la mano de Johanna tenemos nuestra siguiente noticia, señores. Así es, Héctor Medina. La función perfecta. Jerry Rivera y Elvis Crespo se preparan para el concierto conjunto en Venezuela. Faltan solo días para el concierto denominado el Mano a Mano del Año. Con la combinación perfecta de salsa, merengue, con dos de sus estrellas internacionales. Más éxitos de todos los tiempos. Jerry Rivera y Elvis Crespo, quienes regresan a Venezuela, país al que ambos consideran como su segunda casa, para encender oficialmente los motores de la Navidad en Caracas. El próximo viernes 17 de noviembre, desde las 7 p.m. en la terraza del CCCT. Junto a ellos y como representantes del talento nacional, también se subirán en tarima Omar Enrique, el príncipe del merengue, poniéndole más ritmo a esta rumba bailable. Además de la agrupación Los Sobrados. ¡Ay, Dios! Esto va a estar buenísimo. Además que estos son los que animan las fiestas de 15 años, las bodas, todas esas fiestas venezolanas que siempre hacemos en familia. ¿O no es así, Héctor? Claro que sí. ¿Quién no va a bailar, señores? Yo también y usted que está en sintonía, también bailamos. ¿Yo sé? ¿Tiene algo que decir referente a esta noticia? Bueno, lo que sí cabe destacar es que este concierto se rumora de que va a ser hasta el amanecer, porque lo va a dar todo más todo. Señores, hay que ver si las cámaras de Cuéntamelo Todo disfrutan y cubren. Vamos a las cámaras de Cuéntamelo Todo, las cámaras de Tade Show, las cámaras de TV. Señores, vamos a decir presente allí para que pues darle todos esos detalles a cada venezolano que se lo merece también. Bueno, nosotros seguimos con buena recomendación y ahora de la mano, señores de Global Boleto. Siempre tenemos esta recomendación y usted que es productor de eventos, usted puede también organizar con ellos, porque no solamente te da la plataforma de una tiquera, sino también de prensa y de la 2.0. Pero el 10 de diciembre usted también tiene una cita, Romeo Santo, y es por eso que le pido al señor director Imágenes. Pues sí, señores, como ustedes lo están escuchando, el cantautor internacionalmente aclamado, Romeo Santo, conocido ampliamente como el rey de la bachata, ha anunciado su esperado regreso a Venezuela, marcado de una década donde nosotros nos esperamos, pero con el sello de excelencia de tiquera de Global Boleto. Si es por eso, señores, José, que a ti te gusta hacer bastante eventos, bueno, Global Boleto puede ser esa buena opción para que sea tu tiquera. José, ¿tiene candelazo hoy? No, no tengo candelazo. No tiene candelazo, bueno, vamos. Yo te le puedo anunciar, muchachos, que el jueves 9 de noviembre tenemos la nueva edición de la revista Sport Magazine, edición 33. ¡Bravo! Que venimos encargados con la información de salud, bienestar, vida fitness, entretenimiento y un talento que yo sé que a usted le va a gustar, porque seguimos apostando a los nuevos talentos, seguimos apostando a la revista Impresa en Venezuela y al mejor contenido. Y te cuento que está de show, es quien tiene la primicia y sabe ya quién será la revista, la portada, perdón, de esta nueva edición de Sport Magazine. No le vamos a decir porque nosotros tenemos que tener, pues, una autorización de Sport Magazine, que ellos serán los que van a anunciar esto. Señores, voy a aprovechar la oportunidad de mandarle un saludo a mi abuelita Carmen, que está en sintonía siempre de TVS en la mañana, de Cuéntamelo Todo, de la programación de TVS. Y a un gran amigo, a Carmen, a Carmen, le vamos a dar una sección aquí. No importa, abuela, no importa lo que digan ellos, yo te voy a hacer diversión. Carmen, te queremos la próxima semana de programa. Además que me está saludando via WhatsApp un gran amigo, Nino Loconte, que tuvo la oportunidad también de pertenecer a la planta televisiva TVS. También fue animador de esta casa y que hoy en día, pues, le está dando duro a la música. Hermano, un saludo y un fuerte abrazo desde acá de toda la familia de Cuéntamelo Todo. Claro que sí, seguimos con buenas recomendaciones. Si Joseph no da recomendaciones, pues yo sí lo doy, señores. A todas esas empresas que quieren llegar a Caracas, pues, tienen una buena opción con Teotel, porque le dan un porcentaje económico y corporativo Teotel, ubicado en El Rosal. Búsquenlo en Instagram, arroba Teotel, señores. Joseph Herrera, ¿tienes buena recomendación? Bueno, señores, si usted quiere disfrutar o quiere regalar el mejor oro 18 quilate, mi gente de Silver González 77 tiene toda aquella prenda que usted desea regalar. Además que ellos tienen una sucursal en La Guaira y tienen su nueva sede aquí en Caracas. Tienen servicio delivery y el mejor servicio para ti. Si usted quiere disfrutar y quiere el mejor oro 18, Silver González 77 es mi recomendación de hoy viernes aquí en Cuéntamelo Todo. Joana Ponte, un mensaje para toda esa familia hermosa que vamos al fin de semana para compartir y que no se aparten de nuestra pantalla porque tenemos una programación espectacular para que usted disfrute de su hogar. Claro que sí, aquí tenemos los mejores chismes de la semana. Por supuesto, agradecido siempre con ustedes allí en casita, atentos a nuestro programa. El próximo viernes nos vemos y tenemos mejores noticias para ustedes. Claro que sí, este servidor, arroba Héctor Medina TV, Jose Perrera. Bueno, mis redes sociales personales, arroba Jose Daniel Piso 22, arroba Sport Magazine V oficial. Y nos vemos la próxima semana, ¿no es así, Joana Ponte? Así es, hasta la próxima semana, mi gente. Recuerden seguirme por mis redes sociales como arroba Joa Aponte 07. Una vez más, un bonito agradecimiento a todos nuestros televidentes que esperan cada viernes, cuéntamelo todo, que sin duda alguna se ha convertido en ese programa referencia del mundo, del espectáculo, porque venimos acá trayéndoles siempre buenas noticias, que lo decimos con mucha responsabilidad y amor. Para todos ustedes que son venenosos como nosotros, nos vemos, como lo dijeron mis compañeros, el próximo viernes a la misma hora y al mismo canal. Se despide todo nuestro equipo técnico, productores y por supuesto, este equipazo. Mis redes sociales, arroba, soy Gregory Carrillo en Instagram, Gregory Carrillo 41 en TikTok. Y no olviden, la próxima semana, conectarse en el programa número uno de Farándula, que se llama... ¡Cuéntamelo todo! ¡Cuéntamelo todo! ¡Quintamelo todo! ¡Malhorita! ¡Gracias!